¡Suscríbete! Las personas, esas sustancias que utilizan No, vengo a hablaros sobre algo Que jamás os han explicado Vengo a hablaros sobre algo Que jamás pensarías que es una droga Vamos a hablar Sobre las drogas Todo esto viene porque Yo hace varios días, varias semanas Estaba leyendo un libro o varios Realmente no me acuerdo No me acuerdo mucho de como proviene este pensamiento Y esta creencia Yo es ahí cuando me pongo a pensar y me pongo a filosofar Y probablemente tú te estés riendo De la filosofía Pero si te ríes de la filosofía Te estás riendo de la vida Porque filosofar es vida Filosofía es vida Si tú no piensas es que tú no eres consciente De nada de lo que estás haciendo en tu vida Es muy probable que si tú no piensas No estés tomando decisiones Congruentemente contigo mismo Es probable Que si te ríes de la filosofía Es que todo lo que estás haciendo Y todo lo que has hecho durante tu vida No tengas ningún tipo de autoridad Sobre las decisiones que has tomado Probablemente porque tus emociones O tu mente Te están controlando Así que antes de reírte de la filosofía Párate a pensar Porque filosofía es vida Filosofía es pensar Filosofía es reflexionar sobre las cosas Entonces me puse a reflexionar Sobre las drogas Todo esto viene porque Como os he dicho y os he mencionado Yo estaba leyendo un libro Y hablaba sobre la dependencia Hablabas algo sobre el aferrarse a algo Y me quedé muy pensativo Sobre el aferrarse Sobre la dependencia ¿Qué son las drogas? Tal y como definiría Que es una droga Para mí una droga Es todo aquello que necesitas Todo aquello que necesitas En un solo momento O en aquel momento O en aquel instante Que realmente lo necesitas Para dar un paso más O para dar el siguiente paso Eso es droga Vamos a poner un ejemplo Vamos a exponer En que yo mañana Tengo que dar una Tengo que dar una conferencia ¿Ok? Mañana tengo que dar una conferencia Hoy por la noche Salgo con los amigos de fiesta Llego mañana a las 6 de la mañana A mi casa En teoría me tengo que levantar A las 8 de la mañana Ok, me pongo a dormir 2 horas Me levanto a las 8 Me levanto a las 8 Pero estoy reventado Estoy exhausto Estoy que no me aguanto Porque he salido de fiesta Básicamente porque he dormido muy poco Y no me ha dado tiempo Para recuperarme ¿Qué es lo primero que pienso Cuando sé que tengo que dar una conferencia Y tengo que influir A miles de personas? Primero de todo Que necesito estar enérgico Necesito sentirme enérgico Y con vitalidad Porque estoy reventado Y si estoy reventado Es probable Que no pueda transformar Ni influir En la vida de nadie Porque yo no puedo dar una conferencia Sin la vitalidad Sin despertar Ese deseo A los demás Sin despertar Esas ganas De aprender Y de transformar su vida Y cuando me ponga a parar en esto Lo primero que se te viene a la cabeza es Me tomo Uno, dos, tres Los cafés Que sean necesarios Los cafés Que sean necesarios Ok Me tomo uno Y si veo que no estoy Lo suficientemente activo Me tomo dos Y si no me tomo tres Ok Paramos Ponte a pensar Todo aquello De lo que necesitas Es una droga ¿Cuándo has visto tú Catalogado Que el café Sea una droga? ¿Cuándo has visto Catalogado Que el alcohol Sea una droga? ¿Cuándo has visto Catalogado Que el tabaco Sea una droga? ¿Cuándo has visto Catalogado Que cualquier cosa De lo que necesitas Ahora mismo Es una droga? Si tú Dependes En un momento dado De una sustancia De lo que sea Para dar El siguiente paso Si realmente Necesitas de ello Porque si Si no Tú no puedes Convertirte en la persona Que quieres ser O en el personaje Que tienes que fingir ser Eso Es una droga Es una droga Que está alterando Tu forma de ser Está alterando Tu carácter Está alterando Tu vitalidad Tus emociones Tus sentimientos Y puede que tus pensamientos Jamás te habías puesto Los pies en el suelo Pero cada mañana Cuando te levantas Estás tomando un café Y es más probable Que tomes cafeinado Que no descafeinado Porque para eso Lo tomas Para sentirte mejor Para empezar el día Con buen pie ¿No? Como digamos Pero ¿Y si te pones a pensar De que Lo estás necesitando Para empezar Con buen pie El día Porque el día Que no tomas café ¿Qué pasa? Tal vez Es que tienes vinculado En tus creencias De que Necesitas tomar el café Para empezar Con buen pie Necesitas tomar el café Para empezar Con buen pie Ya te lo estás diciendo A tú mismo Necesitas de eso Si lo necesitas Es una droga Quiero llegar a la conclusión Con este vídeo De que Hemos sido engañados Y creo Que inconscientemente ¿Vale? Hemos sido engañados Y nos hemos dejado Engañar Porque siempre Que nos han dicho Que es una droga Todas las referencias Que tenemos De las personas Que consumen Sustancias Es que El efecto principal Que les causa Es que Necesitan de ello Son dependientes De eso Porque si no Se empiezan a volver locos O Empiezan a descontrolarse Y nosotros Tal vez Cuando nos levantamos Por la mañana Si no tomamos un café No nos alteramos No nos ponemos locos Pero Nos sentimos más cansados O nos sentimos Como no nos gustaría sentirnos Más cansados Más exhaustos Menos enérgicos Con menos vitalidad Con menos actitud positiva Menos sonrientes Todo esto Está aquí Todo esto está aquí Y es que Si tú ahora mismo Necesitas un café por la mañana Para sentirte mejor Para empezar Como tú dices Con un buen pie El día Si necesitas Para seguir de fiesta Un cubata Porque si no No puedes ligar Porque si no No puedes relacionarte Con las personas Si necesitas De un cigarrillo Estando en la terraza De un bar Con tu cervecita Para ver a gusto El fútbol Eres Un drogadicto Y siento decirlo así Siento decirlo De esta forma Malsonante Pero Es así Es real Esa es la cruda realidad Hay que saber diferenciar las cosas Y es que Puede que no te hayan dicho De que el café Sea una droga Y puede que no te hayan dicho Que todo lo que Depende Es todo aquello Que necesitas Es una droga Pero la verdad es esta Cualquier cosa Que ahora mismo Estés necesitando Es una sustancia Que está alterando Tu forma de ser Por lo tanto Es una droga Y puede Que sea beneficioso O fuese perjudicial ¿Vale? Porque yo en ningún momento He dicho Que el café Sea perjudicial En ningún momento Es más Creo que en algún vídeo He mencionado Sus propiedades Y sus beneficios Por no decir Que en un vídeo Expliqué Uno de los top 3 Suplementos Más beneficiosos Para la salud Y uno de ellos Era la cafeína Pero La cafeína Te hace ser dependiente De ello Luego Tu cuerpo Se acostumbra Luego tu cuerpo Te empieza a pedir Más cafeína Para que te vuelva Para que te vuelva A dar Los mismos resultados Que te daba Con menos cafeína Y sin embargo Eso no es una droga Puede que no tenga Perjuicios Puede que no tenga Ningún efecto Contradictorio Puedo que no sea Ninguna sustancia Que te pueda perjudicar A nivel de la salud Pero sin embargo Tu estás dependiendo De ello Y si dependes De ello Haya tu Pero para mi Eso es ser un drogadicto Para mi Es ser una persona Que necesita De algo externo Para poder controlar Su mundo interno Y la realidad es esta Que nosotros queremos Cambiar el mundo exterior Cuando realmente No estamos cambiando El mundo interior Estamos necesitando De algo Para poder hacer Y luego para poder ser Esa es la realidad La realidad es que Necesitamos Tener algo Para luego Ingerirlo Cuando lo ingerimos Luego nosotros Nosotros podemos hacer Luego de hacer Nosotros somos Esa es la realidad Que nos han engañado Y estamos engañados Porque primero Tienes que ser tú Tienes que saber Quién eres Tienes que saber Que el mundo exterior No lo vas a cambiar Por algo Externo Lo vas a cambiar Desde aquí Desde tu alma Desde tu corazón Lo vas a cambiar Desde tú Desde ti mismo No lo vas a cambiar Gracias Gracias a una sustancia No lo vas a cambiar Por aferrarte a algo Por depender de una cosa En la vida Y si lo cambias Será a corto plazo Porque cuando se te acabe El efecto Serás la persona Que realmente eres Estarás tú Sin las gafas Sin la máscara Sin ropa Estarás desnudo Ante la vida Y cuando vas desnudo Y estás escalando Por el Everest Te resbalas Y entonces es ahí Cuando duele Porque no llevas armaduras Porque no llevas hierros encima Porque no llevas vestimenta Estás cayendo Y te estás desgarrando a la piel Te estás reventando Y esa es la verdad Que cuando dejas de utilizar sustancias Es ahí cuando tú prosperas Porque es ahí cuando tú empiezas A andar por el Everest Y aún cuando te caes Y te hieres Te levantas Y la próxima Sabes dónde debes Y dónde no debes Poner el pie Para no caerte Es ahí cuando empiezas A aferrarte a ti mismo Y no a depender de otra cosa Yo ya he tomado una decisión Y es que He dejado De tomar cualquier cosa Que yo creía Que necesitaba En ese momento Y creo Que ahora mismo Tú debes de reemplantearte Si seguir tomando Todo aquello que necesitas O Empezar a cambiar desde dentro Para poder cambiar el mundo externo Tal y como tú eres Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!